bueno seguimos en vivo acá en la expo mujer número décimo primero estamos en el stand número 178 y bueno le vamos a hacer una notita acá a nuestra amiga elsa salgada con el amigo germán con las cámaras de gustavo rolón ingeniales tv y nos vamos a meter despacito y 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 ¿Hace cuántos años que está con este proyecto? 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 Bueno, cortamos la transmisión y ya volvemos.